¿Cómo se va a aprobar el presupuesto del Gobierno Vasco 2015 en el Parlamento Vasco? Este proyecto de presupuestos viene a marcar el continuismo y la consolidación de los recortes aplicados en años anteriores. Hay que tener en cuenta que este año una prioridad en el presupuesto es atender el pago de la deuda y sus intereses. Entonces, cumplir con este objetivo supone retraer casi 200 millones de recursos para financiar el gasto social. Este año, por ejemplo, se van a dedicar 989 millones de euros a ese pago, casi el 10% del presupuesto total del Gobierno Vasco. Además, hay otras partidas que también nos resultan especialmente dolorosas y que consolidan un despilfarro más, como es el de las obras del tren de alta velocidad. 350 millones de euros se van a dedicar este año o incluso decenas de millones de euros destinados a gasto militar vía cupo para mantenimiento del ejército o subvenciones millonarias a empresas del clúster de la industria militar vasca. Creemos, sin embargo, que este año debería haberse priorizado más una serie de partidas en ayudas sociales. Por estos motivos, el día de hoy, Olencero y varios galchagorris, vamos a depositar 200 kilos de carbón ante la subdelegación del Gobierno Vasco aquí en Bilbao en este día que se aprueban los presupuestos en el Parlamento Vasco. Creemos que está justificado el seguir denunciando los recortes, ya que desde que empezó la crisis, la pobreza ha crecido hasta un 42% y casi el 45% de la población vasca, casi un millón de personas, reconocen que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Así, por ejemplo, denunciamos concretamente que se establece una insuficiente dotación presupuestaria para las ayudas de emergencia social que, como otros años, calculamos que se agotará a mediados de verano. Por este motivo, también creemos que hay un presupuesto insuficiente para diferentes prestaciones gestionadas por la ANVIDES y volvemos a hacer una denuncia de las malas prácticas que, durante todo este año de 2014, hemos denunciado en la ANVIDE. No queremos finalizar el año, de alguna manera, sin dar este regalo de carbón a los que han aprobado este presupuesto insolidario para 2015.